Declararon culpable en México al ex secretario de seguridad pública de ese país. Hablamos de Genaro García Luna luego de una semana de juicio, de semanas de un mes, bien digo, de semanas de declaraciones. Y finalmente lo declararon culpable de todos los cargos que enfrentaba. Esto sucedió hoy en la ciudad de Nueva York. Sí, esto fue después de dos días de deliberaciones y cuatro semanas de declaraciones. Finalmente el veredicto del jurado entonces marca el final de este juicio por narcotráfico y delincuencia organizada contra el secretario de Felipe Calderón en su momento entre los años 2006 y 2012, Andy. La importancia y lo que quiero resaltar en este caso es que se trató del funcionario de más alto perfil, de más alto cargo mexicano, condenado en Estados Unidos. Y en qué hicieron hincapié los fiscales y también algunos de los testigos que declararon. Que el cartel de Sinaloa, le hace Chapo Guzmán, no podría haber crecido tanto en México sin la complicidad de los funcionarios mexicanos. Y por qué esto importaba a los Estados Unidos, porque gran parte de la droga del cartel de Sinaloa terminaba en los Estados Unidos. Claro, bueno, a él de hecho lo detuvieron en Texas, estamos hablando de Genaro García Luna, en diciembre de 2019, apenas cinco meses después de Joaquín del Chapo Guzmán, que fuera sentenciado a cadena perpetua. Y García Luna se enfrentó a tres cargos por tráfico de cocaína, uno por delincuencia organizada y otro por dar declaraciones falsas en la corte de Brooklyn. Claro, hay que recordar que el 27 de junio, cuando se va a dar a conocer la condena, hay expectativa de hasta 25 años de prisión o más que puede tener el ex funcionario mexicano. Repetimos, que fue detenido en Texas, como decías vos, en meses después de que el Chapo Guzmán, la persona con que según los fiscales, hacía negocios. ¿De qué manera? Bueno, el Chapo Guzmán, el cartel de Sinaloa, justamente le daba sobornos para que la organización criminal siga creciendo en México. Sí, sobornos millonarios, ¿no? Los fiscales afirmaron que los vínculos del ex funcionario se remontan a más de dos décadas desde que asumió como director de la Agencia Federal de la Investigación, creada en el año 2001 durante el gobierno de Vicente Fox. Con ayuda del gobierno, el cártel creció en cuanto a territorio, en la cantidad de drogas que movíamos y eliminó a sus enemigos. Esto afirmó Barragán, alias El Grande, el primer testigo llamado a declarar en este juicio. Déjame que te cierre con una apreciación. El nombre, justamente, de este alto funcionario o ex alto funcionario de los mexicanos, surgió cuando justamente se realizó el juicio del Chapo Guzmán. En ese momento, los fiscales tomaron testimonio, extrajeron testimonio de esos hechos y por eso pidieron su captura internacional y fue detenido. Claro, por eso esto que mencionábamos, ¿no? A partir de lo que vos decías, Andrés, que afirman justamente los vínculos del ex funcionario con el cártel de Sinaloa.